Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money. Mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin, cómo está la situación de Terra Luna, Luna 2.0, Luna Classic en Binance y Bybit. Atención porque esto se puede poner muy emocionante en las próximas horas. También voy a compartir mi visión de mercado y cuáles son mis posiciones, cuál es mi estrategia. Sin más dilación vamos a pasar primero a las noticias, pero antes de ello no os olvidéis de darle al like y a ver si llegamos ya a los mil suscriptores y todavía no sois miembros de la comunidad de Transcend Money. Dale al botón de suscribiros, que tengo curiosidad quién va a ser el suscriptor número mil. A lo mejor vamos a hacer algo especial para el suscriptor número mil. Muy bien, vamos a ver cómo están los mercados. Lo que vemos que básicamente los mercados americanos están negativos o en el Nasdaq neutro. Así que podemos esperar una corrección en los mercados de cripto. No, Fear and Greed Index, Extreme Fear, pero 17. Por lo tanto, la gente tiene menos miedo cuando, en mi opinión, tendría que ser lo contrario porque nos quedan pocos días para llegar a las conclusiones de la Reserva Federal, las proyecciones económicas y qué es lo que va a hacer con los intereses. Así que mucha intención. No bajéis la guardia, no bajemos la guardia porque pueden haber movimientos radicales que vamos a analizar en este vídeo ahora mismo en análisis técnico. Entonces, de noticias, nada espectacular. Lo único que quería comentar es esto de aquí, que ya se está empezando a hablar el tema de los intereses, ¿vale? Así que mucho cuidado porque nos puede sorprender la Reserva Federal en cualquier momento. Vamos a ver cuál es la decisión que van a tomar. Por análisis técnico, lo que tenemos en Bitcoin ahora mismo, si os fijáis, lo que comentamos en vídeos anteriores es que teníamos el triángulo descendente que lo habíamos roto y el target era 33.300. Parece que no vamos a conseguirlo de momento por el IM Ribbon diario que está frenando el precio. Ya lo comentábamos que va a hacer fuerza el IM Ribbon diario. Si nos vamos a velas de 4 horas, lo que podemos ver es que también hemos roto el IM Ribbon de 4 horas por encima, pues eso es buena señal. Nos hemos quedado un poco cortos. Bueno, de hecho, tendría que poner esto un poco más por aquí, que es donde rompió. Nos hemos quedado, que sería 33.200. Nos hemos quedado por encima del IM Ribbon de 4 horas. Por lo tanto, ahora, por análisis técnico, por estadísticas, lo más lógico sería que cuando tocáramos el 4 horas volviéramos a hacer un rebote y eso sería en los 30.964. Si nos vamos al IM Ribbon de 1 hora, fijaos que lo rompimos. Lo fuimos siguiendo exactamente y ahora está intentando rebotar el precio en el IM Ribbon de 1 hora. Pero no lo considero yo tan potente el IM Ribbon de 1 hora, pero vamos a ver, lo tenemos como referencia. Entonces, ¿qué figura acaba de salir ahora mismo en análisis técnico en, vamos a decir, en el de 4 horas? Porque el de 4 horas, si nos vamos aquí, fijaos, no es que sea perfecto, pero yo lo daría como válido, es que tenemos lo que se llama en inglés un Cup and Holder, ¿vale? Que es una figura técnica el cual representa una taza de café, no es en broma, que esto es el Cup y esto es el Holder, ¿vale? Y de aquí el precio tendría que subir a, ya os lo diré, el centro del Cup, de la taza, ¿vale? Que el centro de la taza sería aproximadamente por esta altura. Lo que tengo que, no se me olvide, más o menos, yo creo que lo podríamos poner por aquí. Y este nos daría, esta figura técnica nos daría un Target, que lo tengo que calcular ahora, porque tenemos que decidir hasta qué profundidad es el Holder. Entonces, el Holder, yo creo que lo más lógico sería ponerlo a esta altura, que es un soporte, ¿vale? Por lo tanto, sería a los 30.600. Entonces, si lo ponemos a los 30.600, que sería, vamos a ver cómo lo hacemos esto, lo voy a pintar así de momento. Si pusiéramos esta altura, entonces el Holder sería esto de aquí, y nos iríamos, entonces, más o menos, fijaos qué es lo que rompió el triángulo. Qué casualidad, ¿eh? Es justamente la figura del triángulo. Análisis técnico impresionante. Por lo tanto, ya lo habíamos hecho este cálculo con el triángulo simétrico, y lo dejamos aquí. Y, entonces, el Target es 30.300. Espectacular, ¿eh? Eso me ha sorprendido, que justamente coincida el K-Pan Holder con el triángulo descendente. Perdón, que lo he dicho mal antes. Muy bien, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, por análisis técnico, lo único que sí que el K-Pan Holder nos prevé que aquí va a haber este retroceso. Entonces, lo que quería comentar. El primero sería esta zona, porque es un soporte de aquí, que hemos dicho que son los 30.674, pero también quería comentar que, fijaos, está el IM Ribbon de 4 horas, por lo tanto, a lo mejor puede ser un poco por encima, a los 31. Entre los 31 y los 30.700, yo creo que es donde podemos esperar el rebote si no hay ninguna locura de la Reserva Federal. Y nos iríamos a los 33.200 aproximadamente. 33.300, vamos a decir. Y esa sería un poco la figura. Este sería el escenario alcista, ¿vale? Que de momento lo que vemos es que va a retroceder el mercado cripto probablemente porque los mercados americanos están retrocediendo y si nos funcionara, si esta herramienta de análisis técnico nos funcionara, nos bajaría un 2.5% a los 30.600 aproximadamente. Vamos a ver si ocurre esto o no. Y el otro escenario es que hubiese un cataclismo por la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas o lo que fuera, y el precio se fuera a buscar a los 30.000. Yo creo que si el precio cae por debajo del IME Ribbon, en los 30.000 tendría que rebotar. Y ya si fuera catastrófico, yo creo que nos podríamos ir otra vez a los 29. Pero yo ahora mismo lo que apuesto, lo más probable, es que sea un retroceso y una subida. Bueno, puedo estar equivocado, pero para mí lo más probable, yo diría con un 70%, 70-80%, 75% de probabilidades que tengamos este rebote y después ya vamos a ver lo que va. Después a lo mejor nos caemos fuertemente a la baja, dependiendo qué figura técnica nos salga ahora en la subida, si es que tenemos subida y no nos vamos a los 30 o peor. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, entonces, por el tema, hay otra cosa que quiero decir. Que en el trading light, lo que vemos es que han entrado un montón de posiciones, con lo cual el mercado está esperando un movimiento fuerte del precio. Por la parte de arriba, 32.950 con 2.100 bitcoins de venta. Y por la parte de abajo tenemos tres órdenes en cerca de los 30.500, vamos a decir, con aproximadamente unos 600 bitcoins. 30.000. Por lo tanto, el mercado está apostando más en la figura que comentábamos de que caer a los 30, más que caer a los 30.700. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es lo que está apostando el mercado ahora mismo en Trading Light, porque ya sabes que Trading Light es el libro de órdenes y lo tenemos ahora mismo configurado en Binance con BTC USDT y nos sirve como referencia. Entonces, vale, ahora esto ya me sirve para compartir mis posiciones y todas las herramientas de Transet Money. Todas las herramientas de Transet Money las tenéis aquí, en los comentarios de cada vídeo, que evidentemente estos son links de afiliados, que básicamente lo que quiere decir es que vosotros ganáis dinero y Transet Money también gana dinero. Y estas son las posiciones. 25 dólares en Bitcoin para Binance. Nexo. ¿Por qué Nexo? Porque aquí es donde tengo mi cripto que no la toco. Mi cripto que no la toco quiere decir que yo espero esto 3, 5 años, lo que sea, dejo que vaya haciendo intereses. ¿Y por qué tengo esta cripto aquí? Porque, sobre todo Bitcoin y Ethereum. Porque básicamente me genera un 4% anual o un 5% si lo dejara en flexible mensual. De momento me ha dado 1.500 dólares en intereses, ¿vale? Pero lo más importante para mí no son en dólares, es cuánto me da en Bitcoin. Y fijaos que empezamos, cuando empecé los vídeos, era por debajo de 10 y ahora ya estamos a 12.191. Y aquí pone 3,84 dólares, pero en mi mente, como yo estoy pensando en 3-5 años, pues esto puede ser tranquilamente 30 dólares o 300 dólares en el futuro. 5 años, lo que sea. Por lo tanto, esta parte de mi cripto yo la tengo aquí para que me genere. Por lo tanto, si tenéis cripto que no vais a hacer trading y la queréis segura y que os genere algo de interés, pues yo os recomiendo Nexon, ¿vale? Que os daría eso, un 4 por 5 o un 5% y fijaos que tengo nivel básico que no he comprado ningún token ni nada. Lo único que aquí, como la mayoría de plataformas, tienes que hacer el KYC y tienes que identificarte, ¿vale? Que es por eso que me gusta, tienes que identificarte, ¿qué quieres decir? Que informan al gobierno de cuánta cripto tienes, como Binance o todos estos otros exchanges. Por eso me gusta tanto, y ahora vamos a ir a Luna, por eso me gusta tanto Bybit, porque Bybit, si le dais al link de Bybit, este es de Binance que os dan un 10% de descuento, ya conocéis Binance, pero el de Bybit os dan hasta más de 1.000 dólares en bonus, dependiendo la cantidad que depositéis y qué trading hagáis, y esos 1.000 dólares lo podéis utilizar para trading, y aparte de eso, no hay que hacer KYC, o sea, si le dais a este link, podéis empezar a hacer trading con cripto en menos de un minuto, ojalá, si queréis, no hay KYC, o sea, no os tenéis que identificar, simplemente es email, password y ya está, y ya podéis enviar cripto, depositar cripto y empezar a hacer trading. Vale, y después tenéis también el Telegram y algunos vídeos que os recomiendo en esta sección de los comentarios del vídeo. Muy bien, para Terra Luna, ¿veis? Otra cosa que me gusta de... vamos a comparar Bybit y Binance, pues yo también me estoy convenciendo a mí mismo para pasarme a Binance, que lo estoy haciendo poco a poco, pero tendría que hacerlo más rápido. Por ejemplo, una de las cosas que no me gusta de Binance es lo que han hecho con Luna, porque si os fijáis en Luna, han hecho aquí, iba a hacer una guarrada y la digo, porque han enchufado el Luna antiguo que estuvo el crash con el Luna nuevo el 2.0, esto es Binance, eso no me gusta nada, porque fijaos que salta de aquí del día 13 de mayo al 31 de mayo. No me gusta nada que hayan hecho eso, porque no queda en la historia de que ha habido un problema. En cambio, si os vais a Bybit, fijaos, que empezó antes, primero de todo, que hizo la migración antes, y lo segundo es que el Luna 2.0 es Luna 2.0, o sea, no tiene historia atrás. Empezó de cero el día que fuera aquí en Bybit, mucho antes que Binance. Entonces, es otra cosa que me gusta, que se adapta mucho más rápido Bybit. Y la otra cosa, fijaos, aún mejor, si os vais, eso era en Spot, ¿vale? En Trade. Si os vais a Derivados, fijaos lo que han puesto, en Derivados ya directamente han puesto Luna 2.0 con USDT, que está aún más claro. Entonces, pues eso es la situación. Entonces, mi posición, ¿qué tengo ahora actualmente? Tengo una cripto en Nexo, tengo otra cripto en Binance, ¿vale? Que ahora tengo, poco a poco, psicológicamente, tengo que hacer un poco de migración a Bybit, y creo que probablemente vaya a empezar con Luna. Porque, de hecho, también esta es otra cosa que no me gusta mucho, lo de Earn, porque te esconde un poco la cripto que tienes ganando, porque ya sabes que en Earn te dan intereses, y en Fiat and Spot es para hacer trading, ¿no? Entonces, una de las cosas que estoy pensando... Dejadme abajo en los comentarios, vosotros, ¿qué opináis? Que al final me salió bien una jugada y conseguí comprar un montón de Luna Classic, un millón tengo de lunas, y de Luna 2.0 me parece que son 12. Según nos ha explicado alguien de la comunidad Transmonia en los comentarios, los tokens... vamos a ver si lo explico bien. Bien, en Luna Classic, ¿cómo van a hacer la... cuántos lunas 2.0 nos van a dar? Nos van a dar lunas 2.0 que fueron antes de el crash, ¿vale? Que hay un bloque específico en el cual lo podemos ver por internet, en qué bloque exacto fue el crash, el bloque de la blockchain de Luna, antigua, y además, según... es que se me olvidó, no sé si era Ricardo, no sé quién fue, alguien de la comunidad lo comentó, perdona que se me haya olvidado el nombre, porque es una información muy importante, que según esta persona nos dijo que no lo dan de golpe, o sea que progresivamente, por ejemplo, yo creo que a mí me tienen que dar 27 lunas, pero me han dado 12.19, y según esta persona, la comunidad Transmonia, lo podéis ver en vídeos anteriores, tendré que buscar el nombre, porque fue importante y también lo puse en el Telegram, nos van a dar las lunas 2.0 progresivamente, lentamente, ¿por qué? Porque si no la gente vende y cae el precio, que es de hecho lo que está pasando. Entonces, una de mis estrategias que quiero seguir es de hacer trading con Luna, porque como ya lo doy por perdido, me voy a ir a Luna, y de hecho, creo que me voy a ir directamente a Luna derivados, lo tengo que mirar a ver cómo lo voy a hacer, y voy a hacer trading con derivados, directamente en Luna, porque ya fijaros que ahí está en Luna 2.0, y ya tiene contratos de futuros perpetuos en Bybit. En Binance, pues no lo he mirado, la verdad. A ver, ¿qué nos pone aquí? Bueno, ahora creo que no tengo SpotGrid. Bueno, ahora para encontrar Binance es un poco difícil, pero no sé si lo han puesto ya, a ver, USDT... Creo que era aquí. Tengo que poner Luna, a ver si lo tienen ya. Ah, pues mira, también lo he puesto. Los futuros sí que los han puesto con Luna 2.0. Luna 2 y Luna Classic. Pues sí, en Binance también ya está. Evidentemente, mira, ya ha salido un día después que Bybit. Es que Bybit es más rápido en implementar todos los cambios. Entonces, lo que quería comentar es que esto que estoy diciendo de hacer trading de Luna en derivados, esto es de ultra mega especulación, súper arriesgado. Ya lo sabéis que los mercados apalancados tienen mucho más riesgo que los Spot. Pero bueno, eso es una de las cosas que estaba pensando. Y la otra cosa que estaba pensando, dejadme abajo en los comentarios qué opináis, es que fijaos, en Solana aquí no tengo, pero tengo en Earn, que en Solana también estoy en pérdidas porque lo tenía aquí en Earn y no me di cuenta porque ves, tienes que ir a los menús, al log, no sé qué, staking, bababá. Y entonces tengo por aquí bastante Luna, que lo tenía un 9, un 10%, incluso un 15, un 13. Y lo que estoy pensando, a ver qué opináis vosotros, yo todavía tengo que hacer los cálculos. Estaba pensando en vender los Lunas, que estoy en pérdidas, y comprar Ethereum. Porque Ethereum ya sabes que va a hacer la migración en verano, se supone, si no lo retrasan más. Y entonces quería hacer esa apuesta porque de hecho es que ya hemos tenido, está teniendo muchos problemas la blockchain. Y bueno, tengo que hacer algunos cálculos, dejadme abajo en los comentarios que vosotros opináis, pero creo que, este también lo voy a poner en auto, lo que creo es que puede ser que, ¿qué es lo que voy a decir? Que puede ser que Ethereum 2.0 suba bastante y con ello recupere las pérdidas de Solana. Porque, ah, lo que decía, que en Solana que han tenido, Solana han tenido otro problema con status. O sea que Solana es que es muy rápido, pero tenía muy buena pinta, pero fijaos, es que se está fallando un montón de veces. Entonces... Eso lo tengo que pensar todavía. Dejadme abajo vosotros en los comentarios qué os parece Solana. Pero es unas ideas que se me ha ocurrido esta mañana, a decir, bueno, a lo mejor lo que voy a hacer es cambiar Solanas por Ethereum. Tengo que hacer los cálculos y a ver qué pasa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mira, fijaos. Ya ha tocado el IME Ribbon de 4 horas y ha rebotado. Vamos a ver ahora cuántos intentos hace, porque ya sabéis que en análisis técnico cuántas más veces se intente, más probabilidades de que se rompa el soporte. Ahora hemos tocado el IME Ribbon de 4 horas y fijaos que ya ha rebotado. De hecho, bueno, no podemos ver el IME Ribbon de 4 horas, pero fijaos el rebote que hemos tenido. Y a ver... Bueno, ha sido... Claro, este es de una hora. Ha sido... Estamos rebotando ahora. Hemos llegado a los 30.900. Bueno, vamos a ver si sale este patrón o nos vamos a los 30. Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis. Que de hecho, fijaos, ¿eh? Es que como es el análisis técnico. Justamente el soporte que hemos comentado ahora mismo está coincidiendo con el IME Ribbon diario, el más bajo. Así que vamos a ver. Nos tenemos que ir preparando porque aquí ya esto se empieza a poner en movimiento y aquí hay que sacar beneficio. Tenemos que buscar la manera de conseguir la libertad financiera para toda la comunidad de Transet Money. Muchas gracias a todos. Muchas suertes con vuestras posiciones. Salud y fortuna para todos y nos vemos en el próximo vídeo.